Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, martes 23 de julio y me encuentro aquí con Leo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos siguen y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Vamos a platicar de varios temas, tres muy importantes. El día de hoy, el presidente sale y le da su espaldarazo a Omar García Harfuch, luego de que el día de ayer ultimaran a su mano derecha. Vamos a platicar sobre eso también. Claudio X. González ha arrancado ya la creación de su nuevo partido. Vamos a hablar sobre ello. Y el saco de pus, Javier Lozano, enloquecido, embrutecido, augura 70 años de morenismo si no frenan la sobrerepresentación. Así que, señores, quédense, denle like porque se va a poner bastante, bastante bueno. Bueno, el día de hoy, el presidente, bueno, el día de ayer, recordemos, fue el, pues fue asesinado el día domingo, el, la mano derecha de Omar García Harfuch, ponlo por favor, el, Milton, el que era el policía de investigación, la mano derecha de Harfuch, así fue despedido el día de ayer. Con pétalos, el día de hoy también sale el presidente López Obrador a darle, pues un espaldarazo, a darle ánimos a Omar García Harfuch. Habla también sobre lo importante que era este, este elemento y sobre la despedida del día de ayer. Bueno, es decir, pues el presidente dándole su respaldo, dándole apoyo al secretario de seguridad, a Omar García Harfuch, el cual, pues está haciendo intimidad. Vamos a ver. Este crimen, que lamentamos mucho, ¿no? Y como lo hizo Rosa Isela, un abrazo y nuestro pésame a los familiares de este servidor público y a sus amigos, pues ya no es en México de la impunidad. Aquí se ve, hoy lo pudimos constatar, si repetimos la exposición, que pueden ustedes dar cuenta de cómo los que cometen delitos son detenidos y enjuiciados, condenados. Entonces, quienes hicieron esto, pues tienen que ser buscados y castigados. Eso es lo que dijo el presidente, Rosa Isela también dijo eso, que iban a ir hasta las últimas instancias. Y bueno, porque sí, sin duda alguna es algo que se habló mucho, pues este intento de intimidación. Y creo que echa sobre todo abajo este estúpido discurso de que ya con la llegada de Harfuch le están entregando el poder a la delincuencia y al narco. Bueno, pues si estuvieran tan cómodos con Harfuch, pues no hicieran lo que hicieron. Exactamente. Ahora, finalmente ayer también recibió muchas críticas. Fue duro en las redes sociales con García Harfuch. Pero bueno, finalmente hoy, dice el presidente, se va a investigar y se llegará a las últimas consecuencias. Y creo que lo más importante es que Harfuch se mantenga en el cargo y siga y arranque, pues. Porque eso dará muy buenas señales al país de que no se le teme a la delincuencia. Vamos al siguiente tema. Ha arrancado ya Claudio X. González, pues la creación de su partido. Vamos cómo se intentó quedar con el PAN, se intentó quedar con el PRI. Los dirigentes de los partidos, pues, demostraron ser sumamente ambiciosos. Y, pues, finalmente se adueñaron de los partidos. Se van a quedar el grupo de Marco con lo que queda del panismo. Y Alito, pues, el día de ayer ya dio el paso para reelegirse al frente del PRI. Y bueno, este señor que está, David Galván, que es uno de los encargados de los grupos de Claudio, asegura que están realizando esta reunión para decidir cuál va a ser el futuro del partido de Claudio, que se llama Frente Cívico Nacional. Vamos a ver. Entonces, el Frente Cívico está convocando a la ciudadanía. Muy bobo, por cierto. La nueva política. La nueva política. La nueva política. Debe ser un partido, un movimiento, un frente, una organización. Bajo qué ideología podría funcionar. O sería preferible no tener una ideología muy estricta, sino concentrarse en causas específicas. Eso es lo que queremos convocar a la ciudadanía a discutir. Mira, ese vicegaleado mejor que un este de Frena, ya tiene una plataforma más avanzada. Ya ves que está queriendo independizar. Queriendo independizar. No, no, no. Yo creo que ahí sí, a lo mejor, ya tiene una plataforma avanzada. Según él tiene un millón de firmas, una cosa así. El otro día le comenté ahí y me dijo, tú sigue viviendo en Tabasco. Pinche tabasqueño, pobre, naco. Pues sí, pues, es que ya era de esperarse. Solo así podrá tener su propio medio de chantaje el señor Carlos, el señor X González. Y bueno, habrá que ver cuáles son los militantes que se van con él. Seguramente muchos prisas que ahora resentidos con Adito se van a ir con él. Acuérdate que también está el PRD que no tiene, pues, no tienen partido ahorita los pradistas. Y sí, son varios. No dejan de contarse un millón o dos millones de militantes en el país, ¿no? Y finalmente hay también militantes, inclusive algunos de Morena, que, pues, ya sabes que también no cantan más las racheras. Algunos de izquierda, ¿no? El día de hoy también salió el señor, el famoso saco de pus, y habló... Javier Lozano. Javier Lozano, perdón. Poblano. Aspirante a una diputación local que no quiso, dice Margot. No le quisieron dar su plúrico a la paloma. Y dice que, pues, estamos a nada, ¿no? Que estamos a punto de volvernos una dictadura otra vez, Venezuela, Cuba, y con lo cual dicen, si se pasa la sobrerepresentación, entonces van a gobernar Morena 70 años. Vamos a ver. Ya quisieron. Una de las sobrerepresentaciones significa el futuro de México. Punto. Sí. Así de simple. Lo hemos dicho 20 años. Porque entonces, decías, van a ser 70 años, pueden ser más. O sea, si logran su cometido y se llevan el 74%, 75% de los votos que no obtuvieron en las urnas, pero que sí los tendrían en los asientos de la Cámara de Diputados, adiós mi canore, porque entonces pueden hacer con la constitución prácticamente, no todo, pero prácticamente lo que les pegue la gana. Y con eso, teniendo ya también dominado al Congreso, y teniendo dominado esto al Poder Judicial con la reforma. Digámoslo en español, pueden cambiar con mucha tranquilidad sufragio efectivo sin reelección. Sí, pero... Sí, legalmente sí, ¿no? Sí, claro que podrías, claro que podrías, pero es, digamos, para ulteriores ocasiones, porque el otro día que comentaron, es que si López Obrador... No, vamos, sería esto a partir, por ejemplo, del año 2030, y entonces es una nueva baraja, ¿no? Con unas nuevas reglas del juez, como nosotros hicimos la reelección para diputados, senadores y alcaldes, ¿eh? Sí, pero a ver, a ver, Javier... Sí, puede ser. Bueno, pues ahí están, ¿no? Enloquecidos desde... Desde Alasraqui hasta Lozano, hasta la señora... Esta es Beatriz Pagés, no recuerdo cómo se llama. ¿Beatriz? Sí. ¿Pagés? Sí, Beatriz Pagés, enloquecidos con todo este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues están desesperados. Pues sí les están dando un buen financiamiento, porque son los únicos que están defendiendo todos los días la sobrerepresentación, golpeando a Morena, inventando el hilo negro, cuando... Pues ahí está la Constitución, que lea la Constitución y definan, ahí está, ¿no? La mayoría, cómo se construye una mayoría, qué le corresponde a cada partido, cuántos diputados por cada... Cuántos números de votos... Es fácil, pues, hay una ecuación que te la marcan los acuerdos que emiten los órganos electorales, cómo se obtienen los diputaciones y que dejen de decir payasadas.